Desde que estamos juntos... ...en la vieja Habana... ...en nada más bello del amor... ...porque muertes siempre antes que ladras... ...me latió tan fuerte el corazón... ...me dijiste que dependes de la Habana... ...y yo te dije... ...y me hay que pintar un poquito... ...tú me dejaste ganito... ...que la cosa no iba así... ...ayer la cosa no iba así... ...fue el confes... ...panzo de verdad mismo... ...de la carrera del pobre... ...en la carrera por mí... ...hay que interceder a volver al frente... ...tú cambiaste de ese placer... ...empezaste de adelante... ...y otra gritar es tan frío... ...fue mi solo... ...dos extraños... ...que han pasado ya diez años... ...mi amor propio se quedó en los huesos... ...que viva contigo me dijiste... ...me dices una verdad, Romero... ...y qué... ...y a tu voz de un único rato... ...me perdiste por el marido... Y yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije, niña, te envíe un poquito Tú me dejaste clarito de la cosa no más Oye, la cosa no más Y fue entonces cuando empecé a la vida De la claridad del pobre Y yo te dije, niña, te envíe un poquito Y yo te dije, niña, te envíe un poquito Tú cambiaste de semblante Me enseñaste a ser galante No te dije, eres mi actriz Y luego, luego por fin bailamos Yo prometí confiarme Tú eras mi amor de arte Y me empezaste a calor Tú me empezaste a calor Y volviste Y yo te envíe un poquito Los labios de chocolate Me inventaron la vida Y me inventaron la vida Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos sin mirar Estás contentado a la temor Fuimos solo A los extraños Ha pasado ya 10 años Estás listado a fondo Porque por miedo a buscarme Y me inventaron la vida Desde que estamos juntos Mi piel de tu dolor Y al que yo va a morir O de mi A toda ropa Desde que estamos juntos Me muero por dos veces Me licenme en tus piernas Y en tu piel Tengo que aplicar Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Pero después de que estamos juntos Me tenando la vida Y me licenme en tus piernas Ay dios Preferas Transformas Lo buscando Mira 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 Mira